Posibles. Aumento de la síntesis de ese ácido úrico y también defecto de excreción renal del ácido úrico. Son estas dos causas los que, son estos dos los causantes de una hiperuricemia. Entonces cuando hay aumento de esa síntesis y también cuando hay defecto de su excreción. En estos dos casos entonces ese ácido úrico se ve aumentado en sangre. También cuando hay alteraciones enzimáticas, que es lo que vimos allá, la hiperuricemia primaria. Entonces cuando hay defecto de algunas enzimas o cuando hay aumento del catabolismo de ese ácido úrico. Entonces, en la... Profe, ¿a enzima es la xantina oxidada? Sí. ¿Mas qué es la hipoxantina guanina? Ella hace, porque esta parte no hace falta que ustedes sepan, porque ustedes ya están en bioquímica 1. No se han de más acordar. Pero es el ciclo que ella sigue. Primero está la hipoxantina guanina, después va bajando. Y por último, la más importante es la hipoxantina oxidada, que es la que hace el proceso de degradación. Pero esta parte de alteraciones enzimáticas, no hace falta que ustedes sepan para la prueba, por ejemplo. Yo les pongo nomás para que ustedes recuerden un poquito más, ¿sí? ¿Esa? ¿Esa? ¿En serio? ¿No? ¿Es? ¿Ah, no? Yo les pongo aquí, pero no fue por querer, no, ¿tá? Fue sin querer. Ja, estamos, vamos a continuar entonces. Cuando hay defecto de la excreción renal de ese ácido úrico, insuficiencia renal es la principal causa. Pero también hipotiroidismo, consumo excesivo de alcohol y todas estas otras causas, como por ejemplo algunos medicamentos, también pueden causar la alteración del nivel de ese ácido úrico, ¿sí? Entonces, todas estas son otras causas también que pueden causar el nivel aumentado de ácido úrico en sangre. Vamos a lo más importante entonces, ¿cuál es la mayor importancia de una hiperuricemia? ¿Qué es lo que causa una hiperuricemia en el organismo cuando es muy elevado? Causa una enfermedad que nosotros conocemos como la gota. ¿Qué es la gota? La gota es causada por depósitos de cristales de urato monosódicos en las articulaciones, principalmente en las articulaciones blandas, ¿sí? ¿Y en qué tipo de articulaciones es la que más acomete? Acá en esta imagen ustedes ven el dedo del pie. Entonces, normalmente la gota, una de las características de la gota es que empieza o en el lado izquierdo del dedo o en el lado derecho. Es muy raro que nosotros veamos, por ejemplo, un paciente que tiene los dos lados de los dedos afectados a las articulaciones. Empieza siempre con un miembro primero, ¿sí? El cuadro de la gota forma entonces depósitos de esos cristales de ácido úrico en estas articulaciones. Otra cosa importante de la gota también es que la gota es una enfermedad crónica. No quiere decir, por ejemplo, que hoy yo tengo una hiperuricemia y mañana ya voy a desenvolver la gota. No, hay pacientes que 5 años, 6 años, 7 años, entonces es una enfermedad crónica, ¿sí? ¿Por qué cuando nosotros hablamos de las bebidas alcohólicas, principalmente el etanol, que nosotros decimos que el etanol es el causador, uno de los causadores de la gota? Porque el motivo es que el etanol incrementa la renovación de ATP y la producción de urato por nuestro cuerpo. Él desencadena una serie de actividades en nuestro cuerpo que hace con que nuestro cuerpo produzca más urato de lo que está acostumbrado. Ese urato, nuestro cuerpo no consigue eliminar todo, entonces va aumentando un plasma, causando una hiperuricemia. Y en aquellos hombres que son alcohólicos, que toman todos los días, que no se van al médico, no tienen un tratamiento, entonces esta enfermedad se agrava bastante, ¿sí? La gota, entonces, es un trastorno eminentemente masculino. Esa es otra característica también. En las bibliografías nos hablan que la gota acomete más al hombre que a la mujer. ¿Cuál es una de las causas? Puede ser porque el hombre tiene, o sea que en algunas bibliografías nos dicen que normalmente es el hombre el que toma más, bebe más bebidas alcohólicas y puede estar ligada a esa la causa. Otra, en otra parte también nos habla de la masa, de la masa muscular, que el hombre es un poquito diferente fisiológicamente a la mujer. Entonces, a eso se debe. ¿Cuáles son las articulaciones que nosotros podemos ver afectadas? No solamente las articulaciones de los dedos de la mano ni de los pies, sino que también el tobillo, la rodilla, las muñecas, el codo. Entonces, todas estas articulaciones que están en rojito acá se pueden ver afectadas por el depósito de esos cristales de ácido úrico y causan lo que nosotros conocemos como tofos. ¿Qué son los tofos? Los tofos son depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Entonces, la gota es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tofos en las articulaciones. T-O-F-O-S. Entonces, son los tofos. ¿Cuáles son los exámenes que abarcan el diagnóstico de una enfermedad de la uta? Análisis de líquido sinovial. En análisis de este líquido sinovial, nosotros vemos la presencia de estos cristales de urato monosódico en el microscopio. Se hace una punción del líquido, se pone en una lámina, se lleva al microscopio y se observa la presencia de los cristales en ese líquido. Ácido úrico en sangre o una hiperuricemia en sangre. Biopsia sinovial. Ácido úrico en la orina. Entonces, para detectar el ácido úrico también se hace en orina. Pero, ¿qué es lo que nosotros visualizamos en la orina? La presencia de los cristales de urato monosódico. Entonces, nosotros centrifugamos la orina a 2.500 RPM por 5 minutos. Quitamos el exceso de esa orina y analizamos el sedimento urinario. Y miramos en el microscopio si hay presencia o no de esos cristales de urato monosódico. Otra cosa muy importante también que es lo que yo les dije. No toda persona con niveles altos de ácido úrico tiene gota. No quiere decir que porque yo estoy con una hiperuricemia, yo ya estoy con gota. Porque es una enfermedad crónica. Así que lleva un tiempo para desencadenar en la gota. ¿Cuándo solicitar la prueba? Entonces, ¿cuándo ustedes van a solicitar? Hoy en día, el ácido úrico entra como análisis rutinario. Lo que nosotros llamamos los análisis de...